¡Suscríbete al canal! Y queñita hermosa, linda, vas creciendo Como los campos que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Y eso vamos para los novios Allá para Miguel y Sara Pero qué bonito, qué bonito Y gracias mi gente por acompañarnos Y queñita hermosa cuando tomo vino Siento tantas ganas de contigo platicar Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Seguimos Vamos a sentarme hoy Otro tenito más para todos ustedes Se llama la carta, aviéntate compadre Aviéntate la compadre Suena bonito, suena bonito, chocito Yo quiero preguntar, yo quiero decidir Yo quiero escuchar el grito de los hombres Ese, a ver compadre Tino, Tino Yo quiero escuchar el grito de las mujeres ¿Qué te parece compadre, qué te parece? No, no, nos ganaron compadre A ver otra vez El grito de los hombres A ver mujeres hermosas No nos van a ganar en esta noche El grito de las mujeres Que barro compadre, ¿cómo ves? Ahí le va, se llama la carta abierta compadre Suéltaselo Ay, 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 chiquita Aquí la hermosa chica guapa Vamos, vamos a bailar Voy a mandarte un papel Voy a mandarte un papel Es, escrita con letras de oro Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Es, por el llanto que lloro Por el pobre me despreciaste Por el pobre me despreciaste Él, se lo no borra nada Y el grito San Luis Potosí Eso es todo, tino Eso es todo, tino Eso es todo, compadre Y nos vamos para Monterrey Al ratito, al ratito Nos afrontamos para Monterrey Le deseamos un feliz año nuevo A todos Cada uno de ustedes Como le deseamos Alza los ojos y mira Lo que está escrito en el cielo Tu nombre y el mío formados Con estrellas y luceros Para por si alguien te quiera Sepa que yo soy el primero Ya con esta me despido Ay, se va a instagar la mierda Para que el mundo y tú sepan Que te amaré hasta que muera No te preocupes por mí No necesito respuesta Vamos a enviarle otro tema Más para todos ustedes Se llama El Palomito Si se la saben, ayúdenme a cantarla El grito de las mujeres El grito de los hombres Ay, 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 ay Y vamos a bailar el barco Vamos a bailar la regla hermosa Andale pa' Kirris Y se llama El Palomito Compadre ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Andale, chicas guapas ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Una palomita blanca De piquito colorado Ayer yo la vi llorando En las cumbres de un payaso ¡Currucú, currucú, currucú, currucú Me cantaba el palomito ¡Currucú, currucú, currucú, currucú Que volviera su bonitito Nos escucha en la corión en el Inners, compadre Ingeniero Dice ¡Currucú, currucú, 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 currucú Hágale claro que sirve para atrás A esta gente bonita de este bello lugar ¡Curru cendros! ¡Currucú Y arriba son mis patas y compadre ¡Currucú, currucú, 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 currucú Ahí te estaré esperando, aunque de dolor me muera Corroco, corroco, me cantaba el palomito Corroco, corroco, me volviera su grito Corroco, corroco, me volviera su grito Vuela por esa pradera Ahí te estaré esperando, aunque de dolor me muera Corroco, corroco, me cantaba el palomito Corroco, corroco, que volviera su grito Vamos a complacer, estaba solicitando por ahí la que dice Sabiendo quien era, sabiendo quien era yo Vamos a ver, se lo con mucho cariño para todos ustedes Gente bonita, aquí de San Luis Potosí Se llama Sabiendo quien era yo Adelé compadre, seguimos avanzando para toda la racita hermosa Vamos a seguir avanzando para todos ustedes Chicos guapas, soltinas Está bonito muchachos, vamos con otro de los temas Gente, suena bonito Sabiendo quien era yo Te vi, tú te enamoraste Yo no cometí el error Tú solo te equivocaste Sabiendo quien era yo Sabiendo quien era yo Aceptaste ser mi amante Y ahora andas asustada Con la sombra de tu cuerpo Estás bien arrepentida Echaste a perder tu tiempo De mí quisiste adueñarte Escojiste mal momento Escojiste mal momento Hoy te alejas ya Hoy te alejas ya de mí Porque estoy comprometido Hoy La que se queda la quiero Y la que se va la rindo Con el transcurso del tiempo Mi amor le brinda un suspiro Sabiendo quien era yo De mí, tú te enamoraste Yo no cometí el error Tú sola te equivocaste Sabiendo quien era yo Aceptaste ser mi amante Adelé compadre Estamos solicitando el tema Del columpio Vaya para todo mi gente